Música Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar Yo sé bien que perdí la partida, yo sé bien que humillaste a mi amor Pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a rogar Que vuelvas, que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas, mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Música Que vuelvas Que vuelvas tan solo una vez Pero que vuelvas Mi cielo Yo vengo a pedirte perdón para que vuelvas Si quieres mi vida, mi vida te doy Que más da que la gente nos diga Conozco a los dos Música Música Aquí te quise Música Como jamás podré A nadie más querer Música Yo no puedo creer La infamia De tu amor Música Porque las mismas penas Pasamos los dos Música Jamás Mis labios Se abrirán Música Para expresar de ti Lo mucho que sufrí Música No puedo perdonar Ya no Te quiero a ti Música No sigue tu camino Y vive feliz Música 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 Yo no puedo perdonar Música 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 Tú sigue tu camino y vive feliz Tú sigue tu camino y vive feliz Juventud que pasas como ave viajera En mi tu anidaste muchas primaveras Me brindaste todo lo que yo quería Me sentí dichoso al saberte mía Aunque ahora siento los vientos extraños Tal vez el otoño empuja el verano De mi mano fuerte te vas deslizando Juventud viajera ya me vas dejando Pero no me quejo porque yo he vivido No me siento viejo tampoco vencido Más por el contrario al ver que te alejas Juventud viajera Yo a ti te bendigo Cuando yo te tuve conmigo a mi lado Disfruté de todo caricias y halagos Pero el tiempo pasa marchitando todo Hoy mi pelo negro ya se ve plateado Pero no me quejo porque yo he vivido No me siento viejo tampoco vencido Más por el contrario al ver que te alejas Juventud viajera Yo a ti te bendigo Juventud viajera Yo a ti te bendigo No quiero que me mires a la cara No quiero la limosna de tu amor No puedo soportar tanta amargura No puedo soportar tanto dolor Creíste que conmigo era muy fácil Jugar a la ruleta del amor No soy prisionero de tus besos Ni soy limosnero de tu amor Vete Y no vuelvas a cruzarte en mi camino Si te amé fue por azares del destino Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño Me pido que te vayas y no vuelvas Ya todo ha terminado entre los dos Espero que te sirva de experiencia No vuelvas a jugar con el amor Vete Y no vuelvas a cruzarte en mi camino Si te amé fue por azares del destino Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño Yo no sé por qué eres cruel con mi cariño Defiéndeme amor, defiéndeme De las envidias que a mí me tienen Corríjame con tus besos Y las caricias que me entretienen Compréndeme amor, compréndeme Que estoy muy triste cuando no vienes No creas que no comprendo Esas envidias que a mí me tienen Promesas, sólo promesas De aquel amor que me tenías Mentiras, sólo mentiras Y juramentos que tú me hacías Hoy, cuál sería el interés De seguir viviendo juntos Si son tus labios de mujer Los más fríos que he sentido Promesas, sólo promesas De aquel amor que me tenías Mentiras, sólo mentiras Y juramentos que tú me hacías Y juramentos que tú me hacías Mentiras, sólo promesas Los más fríos que he sentido Los más fríos que he sentido Hoy, cuál sería el interés De seguir viviendo juntos Si son tus labios de mujer Los más fríos que he sentido Los más fríos que he sentido Por unos hojasos negros Igual que penas de amores Hace tiempo tuve anhelos Alegrías y sin sabores Al dejarlos algún día Me decían así llorando No te olvides, vida mía De lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor No se olvida ni se deja Que un viejo amor De nuestra alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Música Ha pasado mucho tiempo Otra vez Otra vez Vi aquellos ojos Me miraron con desprecio Fríamente Y con enojo Al mirar aquel desprecio De ojos de ojos De ojos que a mí me lloraron De ojos que a mí me lloraron Nunca dice adiós Que un viejo amor Música 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 Música